como tu nombre jim jim y cuál es la situación contigo yo vine aquí a la práctica talía hablar con policía con una mujer ella habla conmigo no pagué nada de cuándo es 7 mil pesos de semana y por todo cuánto dinero es conmigo para ganar a tener un problema con el marido marido ese cuña mío no no habla conmigo yo busco a la policía para la casa de ella habla conmigo no pagas nada no pagas yo vine aquí donde donde ya vive a bienvenido cuál es el nombre de ella y patiando entonces tú quieres que te den tu dinero no ha mucho mucha persona no 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 y apagó a todos a todo yo no cuál es el nombre tuyo jim 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 código tv te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes empezamos desde las 3 pm con el can de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de afra lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido votando el golpe y los viernes se lo dedicamos a dios con la revista cristiana desde las 7 de la noche todo esto solo por código tv la voz de los que no tienen voz y y y y y